Quizás te imparten las imágenes que verás a continuación. Esta es la Cuba de hoy, donde se pasa más tiempo en una cola que en un centro de trabajo estatal. Donde es más fácil ver un niño haciendo travesuras que con un table en la mano. En las ferias se vende mucho picadillo, claria, croquetas y embutidos. Eso ahí es tremendo peligro. Cualquiera tiene un accidente mortal. ¡Ahí está el cubo, está el cubo! Dale, baila, baila, baila. En el día de hoy vamos a estar recorriendo algunas calles de La Habana Vieja y otras de Centro Habana. Esas que no te incluyen en el paquete turístico. Les voy a mostrar algunos de los diferentes oficios que ejercen los cubanos de a pie y las nuevas formas de buscarse la vida para poder llevarse algo de comer al estómago. Yo creo que en Cuba solamente las personas que tienen un salario bien remunerado o un negocio privado son las que se levantan temprano. Porque se ven muy pocas personas en la calle, ¿no? Son casi las 8 de la mañana ya. Y poquitísimas las personas que se ven en la calle, familia. Bueno, vamos. Mucha atención antes de cruzar todas las calles de La Habana porque muchas de ellas no tienen señalización. O antes la tenían, las arrancaron y no las han vuelto a arreglar. Y eso pasa mucho, señores. Tienen que tener mucho cuidado al andar por acá. No se confíen. Esto que ven acá es un taller de cuentapropistas. Aquí se arreglan casi todo tipo de efectos electrodomésticos sencillos. Debido a la escasez y a la falta de piezas de respuesta, lo mismo te le ponen un motor de lavadora rusa al ventilador que te le adaptan una resistencia de olla rocera en la máquina de rositas. Lo importante es resolver el problema y que funcione el equipo. También hay un zapatero y un cerrajero. Cualquiera de estas tres personas gana más mensualmente que cualquier profesional de nuestro país. Les había comentado en videos anteriores que no era seguro caminar por debajo de los balcones, que es preferiblemente tomar la calle aunque esté lloviendo. Por acá podemos apreciar como las personas después que botan la basura enjuagan el cubo en el agua sucia de la calle. ¿Cómo estás? ¿Estás reforzándolo? ¿Reforzándolo no? ¿Doble hilo? Muy caliente y se despega. Mucho calor. Estamos por la Habana Vía justo caminando por la calle Habana. Aquí vamos a ver cómo arrojan los escombros, de qué forma lo hacen. Hazme saber en los comentarios si en tu país también hacen lo mismo así. En Cuba cuando ponen estos contenedores destinados para el escombro, las personas se aprovechan y arrojan la basura. Algunos por no bajar las escaleras la lanzan de los balcones. Mi consejo es que si andas por las calles y ves uno de estos al lado de varios edificios, toma la acera contraria o ve por otra cuadra, así te ahorras posibles disgustos y un mal rato. La calle Habana es una de las calles más largas del centro histórico, que los recorre de norte a sur y de mar a mar. Va desde la calle Monserrate hasta Desamparados. Esta calle forma uno de los lados de la plaza San Juan de Dios, hoy Parque Cervantes. En este tramo desaparecieron las antiguas mansiones coloniales, viéndose sustituidas por modernos y altos edificios en las primeras décadas del pasado siglo XX. Esta calle es de un solo sentido, aunque cabe resaltar que muchos vehículos circulan en ambas direcciones, cediendo el paso a los de la derecha. Las personas quitaron las señalizaciones de algunas cuadras debido a las constantes y altas multas de tránsito por circular en sentido contrario de la vía. La libra de cerdo ronda los 800 pesos en moneda nacional. Un pensionado a duras penas alcanzaría a comprar dos libras de carne y una de tomate, ya que este último se consigue a 400 pesos la libra. Antiguamente se veían más personas por estos agromercados. La inflación ha traído como consecuencia que la comida más normal y decente en cualquier parte del mundo sea vista como un lujo en la Cuba de hoy. Muchos son los que pasan solo a mirar con la esperanza de encontrar algo barato para aportar algo a los suyos. Es triste la realidad que se está viviendo en Cuba. El mango hoy juega un papel súper importante en nuestra sociedad. Es la fruta que le ha salvado la vida a miles de cubanos. Y fíjense por qué digo esto. Digo esto porque entran camiones que venden mangos a 20 pesos y a 15 pesos en moneda nacional. No entran todos los días, pero sí entran los fines de semana, los cuales los cubanos van, aprovechan y compran los mangos para la semana completa. Ya ahí tienen la merienda, el almuerzo, el desayuno, tienen el jugo. Entonces van sobreviviendo con mango. Aquí vemos los grafitis. Normalmente La Habana es bien caracterizada por tener todo este tipo de pinturas en las calles. ¿Sabes? Hay paredes muy coloridas, la verdad. ¿Ven? Por acá. Estas tejas acá arriba son un peligro. Por eso les hablo mucho y les hago hincapié sobre caminar por debajo de los balcones, familia. La basura acumulada de semanas es la principal fuente de plagas y enfermedades. Supuestamente no hay gasolina para los camiones o no hay mano de obra barata. Sin embargo, para mantener el ciclobus vacío dando vueltas por la ciudad y tener trabajadores en hoteles fantasma justificando salario, de eso sí hay en abundancia. La basura no solamente es una fuente de ingresos para los jubilados que recogen materias primas. También se benefician los que recogen objetos usados y rotos, esos que luego venden a cualquier precio cualquier cosa. Pero también hay otro punto. Están los que comen de la basura lo que pueden encontrar para no morir de inanición. Andamos por la calle de Compostela. Ahora vamos a mostrarle una cola justo más adelante. Vamos a ver qué fue lo que sacaron allá, que hay tantas personas aglomeradas. La revendedera de los pañales o culeros desechables, como le decimos en Cuba, se ha vuelto el negocio del momento. Creo que los compran en 275 pesos y los venden en 700 al que lo pueda pagar a ese precio y no quiera malgastar su tiempo en una cola que pueda llegar a durar incluso días. Los pocos jóvenes que quedan andan trabajando en el sector privado. Lo que más abunden las colas son adultos mayores y mujeres que en muchas ocasiones vienen acompañadas de sus hijos. El Arco de Belén es una de las construcciones más peculiares de La Habana. El mismo forma parte del antiguo conjunto religioso integrado por el convento y la iglesia de Nuestra Señora de Belén. Fue construido alrededor de 1775. Se halla por demás en un espacio muy popular y concurrido en el entorno de la plazuela de Belén. La sede de la compañía Liza Alfonso y el antiguo convento en el cual se reúnen ancianos de la tercera edad para hacer ejercicios y actividades en conjuntos, también al aire libre. Debido a la falta y a la escasez de medicinas, cada día que pasa son más las personas que acuden a la medicina verde. Incluso se están impartiendo clases de medicina verde en las escuelas, preparando a los nuevos doctores para el futuro. La Habana Vieja es uno de los tantos municipios afectados por la escasez de agua. En tiempos de crisis están los que lloran y los que venden pañuelos. Como todos sabemos, existen personas que se dedican a darles soluciones temporales a problemas permanentes. Y a veces ni todos los vecinos reunidos logran juntar el suficiente capital para poder costear una pipa. Si desean, pueden pausar la foto. Aquí dice que la leche no es para los menores de edad, solamente para las embarazadas. Que el aceite es liberado a $650 pesos. Señores, eso está botado por donde quiera. Donde quiera cueste el aceite $650 pesos. Ahora mismo hay mucho reguero de aceite en todas partes. Recientemente me ha llegado una información. Quiero que ustedes rectifiquen si esto que voy a decir acá no es lo correcto. Antes le daban un kilo de leche a los niños hasta los 7 años. Ahora me han comentado que los niños de 5 a 7 años le dan solamente 40 gramos de leche cada 10 días. Confírmenme en los comentarios si esta información es cierta y es verídica. Y hablando de niños, ¿qué hacen algunos niños en Cuba? Pórtense bien. Yo soy casi convencido de que muchos de los padres de estos niños no saben ni remotamente que ellos se dedican a hacer estas cosas. ¿Qué creen ustedes sobre estas prácticas? ¿Diversión, entretenimiento o peligro? Denme saber en los comentarios si alguna vez alguno de ustedes hizo eso acá cuando estaba en Cuba o lo ha practicado en su país. Acá les estoy dejando otro video para que vean que ya esto es algo habitual. No es algo que simplemente ocurra una sola vez o que se vea de vez en cuando, sino que es algo que todos los chicos lo hacen. Y no solamente en patines, sino también en bicicletas, patinetas... Lo hace porque vea a su padre hacerlo y se lo permite. Así que ustedes déjenme saber qué creen en los comentarios. ¿Cómo estás tía? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bien, bien. 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 ¿Qué cosa buena? Gracias, igualmente. Está barato aquí el puerto. Está barato, está buen precio. Está bien. Está bien. Gracias. Mano, una pregunta. ¿Usted vende los pomos estos chiquitos? Sí, mío, sí. Yo los lavo ahora ahí, que están nuevos. Los lavo, los lavo ahora y se los llevo a un tipo que me compra los pomos. ¿En cuánto los vende usted? A 3 pesos los vende. Yo limpio, yo se los llevo y él me los paga a 3 pesos. Tienen que estar con estas condiciones que usted lo debe hoy. Impecable. No pueden. Es nada más que la gente tome y lo bote. Y ya yo los cojo. Tienen que estar limpios. No eso de que... Yo mire que yo los cojo hasta refresco. Si es así como eso, sí. Claro. Pero no puede ser eso lleno de... De eso. Tienen que estar limpio. Él me los paga a 3 pesos. Me dijo, estando... Limpio, él te lo paga a 3 pesos. Limpio me los paga a 3 pesos. Que yo le lleve esas 3 pesos. No puede ser... Yo estoy lleno de tierra, lleno de fango, ni nada de eso. Porque ya la gente tomaba su refresco. Tírate ahí, tomate. Ve un boom. Lo botate. Yo el dedo recojo y ya se lo puedo llevar así. Ya, ¿y dónde lo puedo localizar para comprarle unos cuantos en estos días? Sí, yo siempre ando aquí. Ah, perfecto. Ya lo veo en estos días, padre. 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 Yo, para no andar cargando. En estos días yo le compro. Para no andar cargando con cosas. Oye. Gracias, padre. Ya a media hora ya está obispo. Pues lo quiero ir a la misma. Ya, gracias, padre. Ya vieron ya cómo estaba la calle Compostela. Ya vieron ya cómo estaba la calle Habana. Ahora vamos a grabar por acá, por obispo, a ver qué hay. Bancarización. La nueva medida que lleva a las personas de la mano y corriendo. Principalmente a esos que tienen negocios privados. Muchos están retirando el efectivo de sus cuentas de a poco en poco. Ya que el máximo que les permiten retirar son 5 mil pesos. Vamos por el Boulevard de San Rafael. Camino a la Feria de Galeano. Vamos a ver qué tienen para ofrecer por allá. Acá podemos mostrar la afluencia de personas que están en el Boulevard. Andamos por la Avenida Italia, más conocida como la calle de Galeano. Y sí, estos fueron unas santanillas que me picaron cuando estaba comprando unos mamoncillos. Saben, cosas que me pasan a mí nada más. Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado. Vamos. Esta feria se realiza en Galeano todos los fines de semana. Por lo general los embutidos y demás productos cárnicos que venden por acá son un poco más baratos que en otros sitios. El picadillo te lo venden a granel al igual que la masa de hamburguesa y la masa de croquetas. El envase lo pones tú o si no lo pagas extra en 5 pesos en moneda nacional. En algunas carpas venden queso blanco criollo, pollo, aceite, entre otras cosas más. El pan con lechón no puede faltar en cada esquina. Hay ocasiones en que cuando están a punto de cerrar, rebajan aún más las mercancías. Y ahí es cuando se forma el despelote y el dime que te diré. El aseo personal y la ropa sí se mantienen al mismo precio que en todos los sitios. Aunque esto puede variar de lugar en lugar. Muchas personas también frecuentan este lugar por la facilidad de comprarle a los camioneros que traen de las provincias las viandas, frutas y vegetales a un precio mucho más módico. Por poner un ejemplo, el mango que en la calle te cuesta 70 pesos, aquí lo compras en tan solo 20. El cubano siempre anda con una jaba de nylon. Cargando como una hormiga para poder llevar la alegría a su casa y así dar de comer a los suyos. Lo que unos desechan, otros vienen y lo aprovechan. Hay personas que hoy en día se visten de la basura. A veces la vida nos cambia en un segundo. Tu situación actual no es tu situación definitiva. Si te caes 7 veces, levántate 8. La carretilla no se está volviendo más leviana, tú te estás volviendo más fuerte. No pares de empujar, no te rindas. La meta puede estar más cerca de lo que te imaginas. La Cuba de mis sueños es una Cuba sin colas. Una Cuba donde el cubano de a pie pueda desayunar y comer dignamente como un ser humano normal. Sin tener que acudir a las obras de los extranjeros ni a los restos de la basura. Una Cuba donde podamos acceder a lo más básico. Una Cuba que no se refleje con tanto estrés ni tristeza en los rostros. Esa Cuba que tanto deseamos todos los cubanos. Los de afuera y los de adentro. Para que ustedes no adivinan qué fruta es esta. Comenta si sabes el nombre de esta fruta. Muy deliciosa, muy exótica y muy rica por cierto. Hace años no me comía. Aquí en todas estas ferias comúnmente lo que se vende es ropa, comida, aseo personal. Ven todo tipo de vendedores acá. Y entonces la gente de la feria aquí cercana lo que hacen es sacar sus mercancías para afuera. Para así tener una mejor posibilidad de venta. Ya sabes, todos están en la misma lucha. Y los otros vienen y montan sus tarimas y ya alrededor de las 4 o 5 van recogiendo todas las cosas ya. Triste lo que se ve por los portales por acá mi gente. Triste. Eso ahí es tremendo peligro. Cualquiera tiene un accidente mortal. Mucha atención para todos los conductores y las personas que cruzan las calles sin mirar para abajo. Hay alcantarillas sin tapas o mal puestas lo cual puede ser una trampa mortal. Presten mucha atención por favor. Hola familia, aquí estamos en el parque central. Espero que les haya gustado el video. Si es así, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, dejen su like y compartan este contenido con sus amigos y familiares para así seguir creciendo como creador de contenido. Déjenme sus buenos comentarios ahí sobre qué ustedes creen acerca de lo que vieron atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!